Vamos a ver en este módulo las ideas fundamentales del control automático y la cibernética que podemos aplicar en este curso. Este módulo, control automático y cibernética, se desarrolla en el contexto de conocer el mundo que nos rodea en términos computacionales. Recordando la definición que dimos acerca de pensamiento computacional, decíamos que es el proceso por el que podemos reconocer aspectos computacionales del mundo, del problema que nos rodea, del problema, de la situación que tenemos que resolver. En este contexto vamos a introducir el control automático y la cibernética porque nos va a ayudar a entender y de identificar esos aspectos computacionales que hay en los sistemas que nos rodean. En el día a día estamos utilizando directamente o indirectamente máquinas, sistemas que nos ayudan a nuestro quehacer diario. Ese tipo de sistemas, generalmente artificiales y otros son naturales, tenemos capacidad de poder interpretarlos desde el punto de vista computacional. Y otra forma de indicar el contexto en el que se desarrolla este módulo de control automático y cibernética es en relación al movimiento que ha surgido en Estados Unidos que se llama STEM, que responde a las iniciales en inglés de ciencias, tecnología, educación, ingeniería y matemáticas. Esto hace referencia a una propuesta en el que desde ámbitos institucionales del gobierno americano se busca potenciar la educación, la enseñanza y aprendizaje en estos cuatro campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con el propósito de formar estudiantes que en un futuro próximo lideren la sociedad con mejor éxito y beneficio para resolver las situaciones y problemas y retos que tenemos hoy en día. Vivimos rodeados de sistemas de mundos naturales y artificiales de los cuales a veces desconocemos mucho su funcionamiento y su composición. En este módulo vamos a tratar de identificar y de caracterizar estos sistemas que a veces, como en estas flores, no sabemos si son naturales, si son artificiales construidos por el hombre. Trataremos de ser capaces de interpretarlos para poder razonar y proponer soluciones y mejoras al día a día. Vamos a ver que el pensamiento computacional nos va a ayudar a entender y razonar sistemas biológicos o naturales y también los sistemas creados por el hombre, los artificiales, cuyo propósito en general va a ser siempre ayudar en el día a día. En el ámbito de STEM podemos destacar que Scratch como lenguaje y entorno de programación potencia el uso del ordenador y de la programación. Es decir, que la T de tecnología, Scratch lo satisface enseñando ese lenguaje de programación y ese entorno de programación. En cuanto a la realización de proyectos Scratch, podemos diseñar proyectos relacionados con el mundo de la ingeniería, ingeniería de control, como vamos a ver a continuación, con el mundo de las ciencias de la vida y también con proyectos Scratch relacionados con el mundo de las matemáticas, como podría ser la geometría vectorial. Centrándonos en una de las cuatro áreas en ingeniería, vamos a proponer dos ideas principales del mundo de la ingeniería de control. Una, conocer qué es y cómo se controlan los sistemas dinámicos mediante control automático y segunda, ser capaces de diseñar algoritmos de control que consigan que funcionen mejor nuestros sistemas. En el día a día tenemos un conjunto de sistemas que los utilizamos de una manera a veces explícita o implícita que podemos conocer cómo funcionan y cómo podemos diseñar mejoras. Por ejemplo, el sistema de velocidad de crucero de un coche o el sistema de calefacción de nuestras casas o de nuestras aulas en la escuela. Son sistemas que están controlados por un controlador diseñado por el hombre y que vamos a poder ver cómo funciona desde un punto de vista general. Para ello es necesario introducir una serie de conceptos y términos asociados al mundo de la ingeniería de control que de alguna manera algunos ya conocemos y que no se trata ahora de hacer una definición técnica pero sí ubicarlos en el contexto en el que estamos. Hablaremos de teoría de sistemas como la teoría que trabaja con sistemas, conjunto de elementos que han sido diseñados para que coordinadamente, conjuntamente funcionen y desempeñen una función resolviendo un problema o una tarea. Hablaremos del diagrama de bloques, como esa representación gráfica de bloques, de los diferentes elementos y cómo están conectados para resolver una situación. El término realimentación, muy utilizado en nuestro lenguaje natural, hace referencia a esa información que traemos de la salida de nuestro sistema hacia la entrada de nuestro controlador. Hablaremos de comparador, un elemento básico de control que compara la consigna, la ley que buscamos que funcione en nuestro sistema con la información del propio funcionamiento del sistema. Aparecerán palabras como consigna, señal de error, señal de actuación de control y controlador, el elemento inteligente que nosotros vamos a programar donde se ejecutará un programa, un algoritmo que busca conseguir que este proceso funcione como queremos, que el coche vaya a una velocidad determinada o que la temperatura de la casa se mantenga constante a un valor adecuado. Hablaremos de sensores, dispositivos que nos dan información del entorno, de actuadores, dispositivos que actúan, que modifican el proceso para conseguir que funcionen de acuerdo a la ley que hayamos programado y algún concepto adicional como puede ser perturbación, cualquier señal que nos pueda perturbar el funcionamiento. De manera que de una forma genérica podemos entender cómo se lleva a cabo el proceso de control de temperatura de un horno. Aquí está nuestro sistema, nuestro proceso, donde nos marcamos un objetivo que es lograr que tenga una temperatura determinada. Para ello, un sensor, un termómetro, nos dará información a través de unos dispositivos hacia el ordenador. El ordenador tendrá el programa, el algoritmo que hemos diseñado para lograr el objetivo que buscamos, tomará una decisión que será abrir más o cerrar más este actuador, la válvula, para que el sistema proceso funcione como nosotros queremos. Además, el ordenador de llevar a cabo las funciones de control puede realizar otras tareas como generar alarmas para situaciones especiales o visualizar y reportar información del sistema. A nivel de diagrama de bloques, aquí tenemos el esquema donde están todos nuestros elementos del sistema, cómo están conectados y cómo están coordinados para lograr el objetivo buscado.